Vamos a hablar de otro artista y quiero que me acompañes en esto, Pedro, porque quienes son un exitazo en el regional mexicano es Fuerza Régida, seguramente los conocen, los compadres, pues les tenemos la maravillosa noticia de que ellos estarán presentándose en los Premios Billboard de la Música Latina y aún hay más, vean esto. ¡Ganamos ya dos Billboard! ¡Premios Billboard! Gracias. El evento más prestigioso de la música llega a otro nivel, con increíbles presentaciones de María Becerra, Fuerza Régida, Yandel, Grupo Nietzsche, Luis Alfonso, Javi y la lista continúa. ¿Dónde están los latinos con las manos arriba? Premios Billboard, domingo 20 de octubre, 9800 por Telemundo. Ay, no me lo pierdo y le recomiendo que usted tampoco porque va a escuchar ahí la música más pegada, por ejemplo, la de Luis Alfonso que está trending con sus corridos electrónicos, este colombiano que la está pegando en grande.